Hola, mi nombre es Sebastián Salinas, profesor del Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y en esta clase videograbada me corresponde dar una introducción a los estudios de Egiptología y Medio Oriente Antiguo, junto con presentar algunos problemas comunes que se tienen a la hora de abordar este tipo de estudios. La Egiptología y el Medio Oriente Antiguo nos presenta un problema inicial que es la gran cantidad de pueblos, culturas y al mismo tiempo la cantidad de temáticas que se pueden abordar, ya que fueron civilizaciones y sociedades que permanecieron durante mucho tiempo y durante muchos siglos. Aparte, sobre todo en el caso del Medio Oriente Antiguo, lo que tenemos es una diversidad de culturas que comúnmente se suelen resumir con el nombre de Mesopotamia y que esconde detrás de ese nombre la cantidad de riqueza intelectual, cultural y de otro índole que lo daba precisamente la diversidad de pueblos que la componían. Además, hay un problema que se nos suele olvidar porque es bastante obvio, que es la cantidad de tiempo que estas culturas permanecieron presentes en la historia de la humanidad. Si solo consideramos desde el momento en el cual tenemos registros escritos y si solo consideramos desde el momento en el cual, por ejemplo, en el caso de Egipto, tenemos la unificación del Alto y el Bajo Egipto para dar pie a lo que conocemos como las dinastías faraónicas, o en el caso de Mesopotamia, la creación de los reinos mesopotámicos de forma más histórica, estamos hablando que hasta su caída son aproximadamente 3.000 años y que, si consideramos hasta nuestra época, estamos hablando que ha transcurrido más de 5.000 años de historia. 3.000 años en la experiencia humana es una cantidad de tiempo impresionante, es una cantidad de tiempo que ningún hombre es capaz de comprenderlo en su totalidad debido a la cantidad de tiempo que existe, a la cantidad de hechos que pudieron haber pasado, a lo que significa la cantidad de generaciones que eso está compuesto. Y por lo tanto, cuando nos enfrentamos a este tipo de estudios, aparecen problemas que también pueden aparecer para estudiar otras temáticas como las culturas del Lejano Oriente, China, India, Japón, o culturas como la griega, la romana, o las culturas antiguas de América Latina. Uno de esos problemas, precisamente, tiene que ver con el paso y la cantidad de tiempo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, hay un problema bastante claro que tiene que ver con la cantidad de tiempo que ha transcurrido, hace que, por supuesto, siempre esté mucho más claro lo más reciente que lo más antiguo. Por una cuestión también lógica en el paso de la humanidad, pongamos un caso del antiguo Egipto, de la dinastía de la cual más se tienen testimonios, es precisamente la última, porque es más reciente para nosotros, y por contraposición, desde lo más antiguo, desde la fundación del Egipto faraónico, los testimonios son escasos e incluso muchas veces nulos. También este paso del tiempo hace que, muchas veces, exista una deformación de ciertos aspectos, ya que, por supuesto, al conocer lo último mucho mejor, lo antiguo queda bajo un matiz de barbarismo, bajo un matiz de negatividad, y pongamos el ejemplo clásico que, hace muy poco tiempo, se daba en los estudios del Medio Oriente, de que, por ejemplo, la última gran cultura que armó un imperio en la zona, los persas, eran vistos como absolutos benefactores, como una cosa absolutamente positiva, en contraposición a los que había antes, pero no debemos olvidar que esa imagen también tenía que ver porque los persas fueron los últimos que estaban en la zona, y porque, por lo tanto, la historia la escribieron también a partir de ellos. Y, por lo tanto, este paso del tiempo, donde está el problema de lo más reciente a lo más antiguo, también nos trae el problema de la cantidad y la calidad de los restos con los cuales podemos estudiar estas culturas y civilizaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tenemos que recordar que, en primer momento, el mundo antiguo, y en muchas partes, no solo en Egipto y en el Medio Oriente, es una cultura esencialmente oral. Es una cultura donde lo escrito es la excepción y no es la regla. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que existían pocos registros escritos, pero que, además, los registros que se escribían, la enorme mayoría de las veces, inicialmente, estaban en materiales perecibles, estaban en materiales que no resistirían el paso del tiempo, de la lluvia, de terremotos, de aluviones, de inundaciones y otra serie de cosas. Pensemos nosotros que, actualmente, nuestro soporte tradicional es el papel, pero que, sin embargo, el papel, si no está bien cuidado, no resiste más de 50 años a la interperie. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que, también, y relacionado con el punto anterior, siempre vamos a tener más restos de lo último, en contraposición a lo más antiguo. Eso va a ocasionar varios vacíos, eso va a ocasionar varias lagunas, pero también eso va a ocasionar que, muchas veces, nuestra visión esté marcada por lo último, que es lo más reciente, que va a enjuiciar, y en muchos casos, críticamente, lo que había antes. También ha ocurrido esto con otros periodos de la historia. Ha pasado con la Edad Media, ha pasado con la última época del Imperio Romano, pero en el caso de la Egiptología y el Medio Oriente Antiguo, pongamos el caso típico de Heródoto, historiador griego que escribe sobre el Antiguo Egipto en el siglo V a.C., y Heródoto va a dejar la imagen de las pirámides construidas por esclavos, con mucha crueldad, etc., porque fue lo que recogió en esa época y que no corresponde en absoluto a lo que había pasado, ¿cierto?, cuando efectivamente se habían construido, muchos siglos atrás. Y también, este paso del tiempo y esta cantidad y calidad de testimonio nos va a dejar el problema de qué es lo que verdaderamente conocemos de la época. Siempre se nos olvida que en la recomposición de la historia, en tratar de entender o tratar de reconstruir lo que fue un periodo, en el fondo estamos haciendo un esfuerzo intelectual que tiene mucho de imaginación, tiene mucho de suponer que hay ciertas generalidades que se podrían aplicar, pero que evidentemente, e incluso en el mundo actual, es imposible reproducir los matices, es imposible reproducir el día a día, es imposible reproducir el cotidiano en su 100%. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre todo en el mundo antiguo, la mayor cantidad de los testimonios siempre va a tener que ver con el poder, va a tener que ver con los gobernantes, va a tener que ver con la gente que tenía que ver con el gobierno, con la economía, con lo que podríamos llamar actualmente los grupos o clases altas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, por ejemplo, en el caso de Egipto, la pirámide social de Egipto es absolutamente amplia y dispersa. Evidentemente, hay un faraón que actúa como rey, hay una nobleza, hay soldados, hay escribas, y hay una serie de cosas, hay una serie de elementos sociales, hay una serie de personajes, pero la enorme mayoría de la población era la clase baja, eran los grupos sociales que tenían que ver con el campesinado, eran los grupos que no dejaban testimonio, y por lo tanto, los testimonios que terminamos recibiendo son apenas de la parte más alta de esta pirámide social. Por lo tanto, ante este problema, siempre vale la pena preguntarse qué tanto efectivamente somos capaces de conocer esta civilización antigua. Por lo tanto, siempre hay que tener un problema de tratar de no generalizar cuestiones, por mucho que estemos atados a los testimonios, a los registros arqueológicos o escritos, porque evidentemente no podemos inventar ni suponer cuestiones si no tenemos una prueba al respecto. Otro problema que también se presenta para este tipo de estudios es el problema del lenguaje. ¿Qué es lo que ocurre? El lenguaje es una convención, y el lenguaje que se ocupa en ciencias, en arqueología y en otro tipo de cosas, es una convención mucho más notoria. La gente se pone de acuerdo en ponerle el nombre a cierto descubrimiento, la gente se pone de acuerdo para denominar ciertos períodos, para ponerle un nombre específico a una cantidad de siglos. Pongamos el ejemplo, ya que lo habías mencionado, de Edad Media, o por qué en la historia de Egipto hablar de Reino Antiguo, Reino Medio, Reino Nuevo, con sus respectivos períodos intermedios. Son convenciones, ya que la gente de la época nunca se llama así. Y por lo tanto, al presentarnos este problema del lenguaje, también se nos presenta un problema, que es el problema de la traducción. Egipto, Mesopotamia y los otros pueblos que se podrían estudiar no ocupan el mismo lenguaje de nosotros, y además su significado tiene muchísimas diferencias, incluso con las cuestiones cotidianas. Por lo tanto, el primer problema que se presenta es que en muchos casos nos vamos a enfrentar con términos intraducibles. ¿Qué significa eso? Que si uno no forma parte de la cultura, del cotidiano, del sustrato cultural donde estos términos se daban, se hace muy difícil o hay que hacer un esfuerzo intelectual mayor para comprender estas palabras en toda su dimensión. Pongamos un ejemplo clásico. En Grecia existía la palabra paideia. La palabra paideia significaba la educación, la formación, los valores, lo que se recibía, y una serie de cosas que son tan amplias y que en otras culturas serían divididas en tantas palabras distintas, que por eso hasta el día de hoy seguimos hablando de paideia. Lo mismo, desde el punto de vista religioso o del pensamiento o de las prácticas rituales, tenemos que hasta el día de hoy se habla de los chamanes y del chamanismo. Palabra que viene de los tunguses, un pueblo cercano a Siberia. ¿Por qué se ocupa chamanismo y por qué se ocupa chamán? Porque en otras culturas lo que hace el chamán, el oficio del chamán, está dividido en una serie de especialistas específicos. Porque un chamán puede ser un médico, puede ser un brujo, puede ser un psicopompo, vale decir, el que traslada las almas, es un médium, puede ser un juez, puede ser un legitimador, y puede ser una serie de cosas que, para comprenderlo, tenemos que decir chamán. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso, por ejemplo, de la palabra chamán, no podemos quedarnos simplemente con que el chamán es un brujo, no podemos quedarnos simplemente con que el chamán es un médico, no podemos quedarnos simplemente con que el chamán es un legitimador político, porque el chamán es mucho más que esas cosas. Entonces, con esos ejemplos, por ejemplo, el de Paideya o el de chamán, tenemos el ejemplo del esfuerzo intelectual que hay que hacer para estos problemas de traducción. Junto con esto, dentro de los problemas del lenguaje, también se presenta el problema de la traducción de los términos actuales versus los términos antiguos. ¿Qué es lo que ocurre? En muchas culturas tenemos que traducir términos para nuestro lenguaje, que es el lenguaje que nosotros ocupamos y que es el lenguaje que evidentemente nos permite comprender las cosas. Lo que va a pasar es que nuestro lenguaje está condicionado por cómo vivimos y cómo recibimos ese lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una serie de términos que son traducidos a palabras que ocupamos cotidianamente, pero donde también hay que tener un cuidado con la forma en cómo la entendemos. Pongamos un ejemplo típico. En cualquier civilización antigua se habla de que comían pan. Por ejemplo, ¿qué olvidamos ante ese punto? Que el pan que comían ellos no era pan de trigo, no es nuestro pan blanco, era comúnmente un pan de cebada, avena o de otros cereales o incluso una mezcla de diversos cereales. O en el caso más específico de Chile se nos olvida una cosa. Chile es el único país del mundo donde tiene el pan de tipo llamado marraqueta. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que al imaginarnos el pan, si pensamos en una marraqueta, en el caso de los chilenos, no corresponde en absoluto con el pan que se comía antiguamente. Es decir, es la misma palabra, pero significa otra cosa totalmente distinta. Lo mismo, por ejemplo, si hablamos que practicaban la agricultura. El campo, en América y en Chile, está lleno de productos como la papa, como el trigo y otra serie de cosas que en el caso del mundo antiguo, en algunos casos o no existían, pongamos el caso específico de la papa, que es un producto americano y que por lo tanto, antes de la época de los grandes descubrimientos, no aparece en el campo, o bien se plantaban de otra manera. Las plantaciones de trigo actual no tienen nada que ver y el tipo de trigo no tiene nada que ver con el que se plantaba antiguamente. Además, que actualmente los campos están vistos principalmente como de trigo, siendo que en muchas partes del mundo antiguo el campo tradicional era de cebada. O bien términos que existen y que también tienen problemas al ocuparlo actualmente. Por ejemplo, si decimos que hay un rey en el Antiguo Egipto o hay un rey en la Antigua Mesopotamia, la mayoría de nosotros relaciona a los reyes con las imágenes que tenemos. Reyes de películas, reyes de palacios o reyes déspotas. Y por lo tanto, ¿qué significa? Que ya la palabra tiene una carga extremadamente complicada, por mucho que entendamos y hay que hacer el esfuerzo de entender que no es exactamente el mismo rey que tenemos en la cabeza. Para cerrar este ejemplo, pongamos el caso de la famosa palabra griega polis, que es una polis, comúnmente traducida como ciudad-estado. El problema con esa palabra es que todos nosotros tenemos en la cabeza lo que es una ciudad, todos nosotros tenemos en la cabeza lo que es un estado y ninguna de las dos cosas corresponde con lo que existía en la Antigua Grecia. Pero tenemos que hacer el esfuerzo intelectual para entenderlo de forma más fácil. Por último, también en el caso del lenguaje está el problema de los términos que nunca se usaron. Son términos que nosotros ocupamos pero que, por ejemplo, en su propia época nunca fueron utilizados. Pongamos dos casos típicos. Mesopotamia no se llamaba Mesopotamia, fue el nombre que se le puso después y lo mismo ocurre con Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso las propias denominaciones, que muchas veces contienen cargas simbólicas y cargas significativas importantes, también están contaminadas o están chocadas con cuestiones que no tienen que ver mucho con la propia época en la cual estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este tipo de casos? Tener mucho cuidado para ver si, cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando este tipo de civilizaciones o muchas otras del mundo antiguo, efectivamente estamos entendiendo lo que realmente ocurría. Para cerrar esta parte, pensemos, por ejemplo, en la palabra familia. Cómo la palabra familia en la antigüedad no tiene nada que ver quizás con nosotros en el caso, por ejemplo, de sociedades donde practicaban la poligamia, siendo que nosotros estamos acostumbrados a la familia nuclear, o en el caso del mundo romano, por poner otro caso, donde la familia incluso incluía a los esclavos. Entonces, cuando ocupamos la palabra familia, una palabra que hasta el día de hoy se ocupa sin ningún problema, tenemos que tener en claro el diferente significado que ha tenido esta palabra a lo largo del tiempo y dependiendo la época. También hay un problema que tiene que ver con la geografía. ¿Qué ocurre con la geografía? En primer lugar, hay un problema que tiene que ver con cómo entendemos la geografía de acuerdo a nuestra propia experiencia humana. ¿Qué significa eso? Uno entiende el mundo de acuerdo a cómo uno lo ha vivido. Uno entiende lo que es una montaña después de haber visto una montaña, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber un choque muchas veces entre nuestra realidad local, donde nos desarrollamos, y la realidad internacional, que es donde estamos tratando de estudiar. Donde, si no se ha tenido la oportunidad de viajar, pueden existir severas confusiones. Dos ejemplos bastante clásicos. Es difícil, en un lugar pequeño o estrecho como Chile, comprender la importancia de un río como el Nilo o un río como el Tigris o el Éufrates. Cuando la mayoría de los ríos chilenos en la zona central, donde se concentra la mayor cantidad de gente, son ríos relativamente estrechos comparados contra estos colosos, donde incluso un canal de regadío, derivado, por ejemplo, del Tigris o el Éufrates, podía llegar sin ningún problema a los 120 metros de ancho. O, por el otro caso, si leemos que, en el caso de Egipto, y sobre todo en el caso de Mesopotamia, hay presentes ciertas cadenas montañosas, ciertas alturas, es muy probable que nosotros nos imaginemos algo muy parecido a la cordillera de los Andes, pero que tiene unas dimensiones y una altura muy superior a lo que existía en esa zona, que para nosotros sería más parecido a una colina o a montañas suaves. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que también hay que estudiar bastante bien la geografía para comprender que, por ejemplo, cuando se ve una altura, no es la altura impenetrable que podemos tener en nuestra cabeza si tenemos en la mente los Andes o los Himalayas, por poner otro caso. Y también está el caso de que hay que tener en la cabeza la enorme diversidad que componía el Medio Oriente Antiguo y el Antiguo Egipto. Lo que ocurre es que tradicionalmente pensamos en estos espacios como si fueran solo desiertos, como si solo fuera un espacio de aridez, muchas veces incluso con la idea actual, imaginándonos camelleros, nómades y cosas por el estilo. Pero se nos olvida que si contempláramos la totalidad de lo que es el Antiguo Egipto y lo que es el Medio Oriente Antiguo en un mapa, tenemos una diversidad de geografías enorme. Desde los lugares que están cerca, por ejemplo, de las desembocaduras de los grandes ríos y cerca del mar, el caso del mundo sumerio en la Baja Mesopotamia o el Bajo Egipto, las montañas existentes, depresiones como el Mar Muerto que llegan a estar sobre los 300 metros bajo el nivel del mar pero en tierra firme, sin estar cerca de la costa y otra serie de características geográficas que tenemos que tener en la cabeza para recordar que esto es un mundo extremadamente diverso y que no es el desierto la característica de todas estas zonas. Ahora, el estudio de Egipto y Mesopotamia se enmarca dentro de lo que uno llama el estudio de las grandes civilizaciones que existían en la antigüedad, donde Egipto y Mesopotamia son una de las principales pero donde existían muchas otras. También está la civilización que se dio en China, la civilización que se dio en la India y las antiguas civilizaciones americanas. Esto nos pone el problema del estudio en torno a la palabra civilización. ¿Qué es lo que ocurre? Civilización es un término creado en el siglo XVIII para el estudio de pueblos y civilización es una palabra creada específicamente en ese siglo. ¿De dónde viene civilización? Civilización viene del latín antiguo de los términos romanos clásicos donde el mundo romano entendía que para que hubiera civilidad, para que hubiera ciudad, para que hubiera ciudadanos, para que hubiera todo lo que se entendía como el mundo romano propiamente tal, la ciudad si pudiéramos traducirlo ahora tenía que estar compuesta por dos elementos. Uno era la kiwitas o chivita o chivita y otro era la urbs la urbs de donde viene por ejemplo urbano urbanístico eran las construcciones era el ordenamiento espacial lo que podríamos decir lo que forma la ciudad desde lo inerte las calles los templos los edificios que no existen en los lugares que no son ciudad y por el otro lado estaba la kiwita que era la forma de comportamiento humano dentro de la ciudad ¿qué quiere decir esto? las responsabilidades las obligaciones los derechos la forma de pensamiento y de comportamiento que uno tiene en un espacio urbano de cíbitas el comportamiento es donde se va a formar civilización que al agregarle el sufijo sion y al estar mezclado con el verbo latino izare llegar a ser lo va a transformar en un proceso vale decir llegar a ser civilizado llevar si podríamos decirlo llegar a vivir como en las cíbitas como eran los romanos por lo tanto ¿qué es lo que no tenemos que olvidar? no tenemos que olvidar que civilización es ante todo un concepto clasificatorio es un concepto que sirve para clasificar y dividir qué es lo que cumple para ser una civilización y qué es lo que no y que por lo tanto para hablar de civilización existen ciertas condiciones que muchos de los especialistas han dejado como estándar la existencia de ciudades en algunos casos la existencia de lenguaje la existencia de especialización del trabajo la existencia de una especie de estado o de burocracia etcétera y por lo tanto ¿qué es lo que tenemos que recordar? que civilización es simplemente algo que cumple estas condiciones dejando de lado la vieja visión antigua donde se ve a las civilizaciones como mucho más avanzadas como pueblos mucho más preparados como pueblos mucho más adelantados cuando la enorme mayoría de estas civilizaciones pudieron crear cuestiones que no existían en otro lado porque tuvieron que dar respuesta a problemas que no existían en otras zonas vale decir la civilización no significa que haya habido una mente genial no significa que hayan sido iluminados sino que tuvieron problemas los cuales le dieron respuesta que otros lados o no le dieron esa respuesta o no tuvieron esos problemas esto es cierto dejando de lado la visión antigua de pueblos más especiales o iluminados que otros ahora ¿dónde nos centraremos en el estudio principalmente en dos de las civilizaciones clásicas? la primera Mesopotamia que como dijimos no existe Mesopotamia no existió el mundo mesopotámico Mesopotamia del griego Mesopotamia o sea lo que está entre los ríos cierto es el nombre que va a recibir después sobre todo la tierra que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates pero Mesopotamia es una serie de culturas diversas el mundo sumerio en el sur el mundo acadio un poco más al norte el mundo babilónico surgiendo entre los dos el mundo asirio surgiendo mucho después luego interrelación con pueblos que estaban incluso lejos de la Mesopotamia propiamente tal los hititas en la actual Turquía los fenicios o cananeos en la actual franja siro-cananea los persas o los elamitas o los medos en los que actualmente se hería Irán y por lo tanto el desarrollo del actual Irak que es principalmente la cuna de Mesopotamia tiene que ver con la múltiple interrelación que se dio a lo largo de la cantidad de siglos en los cuales se suele estudiar de forma estandarizada el mundo mesopotámico caso diferente es el mundo egipcio el mundo egipcio que si bien existía una diversidad inicial el paso del tiempo llevó a la estandarización a la uniformidad mayor principalmente debido a la dependencia del río Nilo tras la desertificación existente y por lo tanto ¿qué es lo que va a ocurrir? va a ocurrir que Egipto va a saber sedentarizarse va a saber establecerse en torno a una franja extremadamente estrecha si quisiéramos explicarlo más claramente el antiguo Egipto se desarrolló a los bordes del río Nilo más o menos 5 kilómetros hacia la izquierda y 5 kilómetros a la derecha porque más allá estaba muy fuerte el desierto esto nos deja en claro por ejemplo el nombre tradicional de Egipto en lengua semita o en el árabe actual donde Egipto se llama Misr ¿qué significa Misr? Misr tiene que ver precisamente con lo sedentario Misr es una aglomeración urbana es donde existe el sedentarismo es lo contrario a lo nómade que en lengua árabe lo nómade tenía que ver con la palabra árabe de donde viene precisamente árabe y por lo tanto ¿qué nos dice esto? nos dice que Egipto para la gente de la zona o por ejemplo para los árabes primitivos o los semitas primitivos era el ejemplo por antonomasia el mejor ejemplo que existía de sedentarismo y precisamente de grandes ciudades entonces ¿qué tenemos? que por un lado está la diversidad de lo que compone el mundo mesopotamia la diversidad pero al mismo tiempo unidad de la cultura del mundo egipcio y todo esto en lo que luego es conocido como el cercano oriente antiguo una franja donde surgen estas civilizaciones una franja donde existe una serie de atisbos históricos arqueológicos filosóficos religiosos artísticos arquitectónicos y de otra índole que pueden ser estudiados y profundizados una oportunidad una oportunidad para esto la ofrece precisamente el centro de estudios árabes con su diploma en egiptología y medio oriente antiguo donde se trata de dar precisamente una imagen interdisciplinaria una primera aproximación para profundizar más críticamente sobre estas civilizaciones y que incluso ofrece la posibilidad de tomarlo como curso separado vale decir si no quiero tomar el diploma completo puedo tomar solo la parte egipto como un curso especialización o solo la parte de mesopotamia como un curso de especialización a este diploma los invitamos a participar y cualquier duda la pueden escribir a través de el mail del centro de estudios árabes searabe arroba o chile punto cl